¡Ciérralo, O'Neal! Parece que la he cagado, pero puedo arreglarlo. Tenemos un herido. ¡Código azul! ¡Ciérralo! ¡Cinco minutos más! ¡He dicho que cierres esa maldita cosa! Era mi última oportunidad. ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube al aero, deslizador! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al aero, deslizador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el siguiente punto de control, Saiko! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!